Super promo para afiliados y su grupo familiar en el Hotel UNLAT. Disfruta tus vacaciones en el lugar más lindo de Santa Fe. 800 pesos por día, envase doble con desayuno y cena incluidos, piscina en el piso 14 y acceso al predio UNLAT con sus espectaculares piletas. Actividades para toda la familia, financiado hasta en 4 cuotas. Hacé ya tu reserva por mail y disfrutá el verano a pleno. El hotel una maravilla, el servicio, las instalaciones. Excelente, lo recomiendo. Uno puede disfrutar y aprovechar todo el espacio verde. Muy lindo todo. Estamos pasando muy bien en familia, muy lindo.